¿Eh? ¿Qué tal? Estamos calentando porque ya vamos aquí con el único de los ejercicios. Antes que llegue el otro, a todos los ejercicios únicos. No, este es el único de los ejercicios. Mi querido Palacios Paco, Paco Palacios. Paco Palacios, para servirte. Listo y montado y armado. Ya te veo bien musculoso. Compare, ¿eh? Vamos a ver, aquí está. Ya estamos listos para una clase cardiovascular que nos va a servir en casita para activarnos, para despertarnos y empezar el día con toda la actitud. ¿Qué te parece? Vamos. No se hable mal. La clase se llama Tabata y van a ser 20 Tabata. Tabata Fitness y van a ser... Me acordé de... 20... De Tabata. De Tabata, ¿de tu prima o qué? No, este no es así, este es aquí. Derechito, derechito. Ya dije, pues ya lo vamos a hacer. Muy bien. Mira, observa. Son 20 segundos de ejercicio y 10 de recuperación. 20 de ejercicio y 10. Así nos vamos a ir sucesivamente. Y vamos a hacer nada más 7 ejercicios en ese circuito. ¿Vale? El primero es este bien sencillo, que es un trote y nos ayuda a elevar nuestra frecuencia cardíaca y que nuestro cuerpo se esté preparando para los ejercicios más intensos. ¿Ok? Pero en esta ocasión va adaptada para principiantes. Mira, segundo ejercicio, vamos a hacer esta elevación de rodillas. Eso. Puedes poner tu música favorita en tu casa, animarte, despertarte. Como que es quien nos robó el caballo. Eso. Subele, DJ. Eso me dijo el pencu. Ahora me quito en el caballo. Venga, 10 segunditos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tercer ejercicio después de los 10 de recuperación. Va. 1. Venga, eso. Y los 10 de recuperación. Ya, ya pasaron, ¿no? Ya pasaron. Es que estás plática y plática. A mañana. Alitas. Alitas. Eso. Libre soy. Hay que ponerlo para el libre soy. Adelante. Arriba. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, recuperamos. Ok, recuperamos. Saludos para mi mamá, para mi hermana Wendy que nos está viendo. Enviarles un saludo y un beso. Mami, un saludo y un beso. Cuarto ejercicio. Y a mí no me veas con esos ojos, somos compañeros. Nada más. Sentadillas, sentadillas. Eso es. Muy bien. Va. Hasta donde tu cuerpo te lo permita, pero creo que tú sí puedes hasta abajo. Claro. Me platicaron. Venga. Son 20 segundos. Bendigo, ¿qué? Vente para acá. Sí, sentadillas. Ahí está. ¿Listos? 5, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. ¿Qué onda, Chilis? Mira, mira. Derechito, derechito. Espalda. Hasta aquí, hombre. Derechita. Baja, 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 baja. ¿A ver? Eso. Muy bien. Yo me fui. 10 segundos de recuperación. Recuperación. Vamos. 5. 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, no me veas con esos ojos, compañeros. Vamos a hacer esto. Y aquí estamos trabajando la piernita y los glúteos. Que se hagan fuertes, firmes. Eso. Ernesto, Alesio, cuídate. Ahí voy. Venga. 5. Son 20 segundos. Venga, Dante. 3, 2, eso. Recuperación. En la recuperación es bien importante estar en movimiento. No parar de impacto y para no caernos. Nos vamos a marear. Eso. Siguiente ejercicio. Con mucho cuidado. Nos vamos a ir abajo. Cruzamos las piernas. El ejercicio lo voy a explicar para principiantes. ¿Ok? Para que en casita no se lesione. Lo voy a hacer de perfil. Tú de frente. Ah, de frente. De frente. Venga. Y vamos a trabajar los brazos. 20 segundos de push-up de esta manera. Eso. Hasta abajo. Venga. Vista al frente. Ay. Venga. Es un total ejercicio. 5, 4, 3, 2, 1. Bien sencillo. ¿Qué te parece? Perfecto. Ya te activaste, ya te despertaste. Con todo el ánimo. Ya. Paco Palacios. ¿Dónde te encuentro? En las redes sociales. En las redes sociales. Paco Palacios Fitness. Instagram Paco Fitness. Y quiero invitarlos el día de hoy. A dos clases especiales de bootcamp. Entrenamiento funcional y de spinning. Entrada gratuita. 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 En What Gym y CrossFit. Con mayor información. Ahí están mis redes sociales. Ahí puedes separar su lugar. Todo el público invitado. Es gratuita la carrera. Gratuita. Es spinning. Spinning y entrenamiento funcional bootcamp. Es todo. Mientras tanto, continuamos aquí en la casa. Tu casa. La de todos. Me digo, Benito, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¡Dónde quedó? ¡Dónde quedó!